La construcción del Tren Maya El también futuro director del Fondo Nacional de Turismo dijo que de acuerdo al artículo 2 de la Constitución, no puede erigirse la obra de infraestructura sin consultar a las etnias, pese a que horas antes López Obrador aseveró que no llevaría a consulta el proyecto porque el 80% de la población estaba conforme. Se tiene que hacer de acuerdo a la ley, hay un reglamento al respecto, todo va a ser en el marco que está establecido, obviamente lo vamos a hacer el gobierno que entra en diciembre, dijo a los medios en una conferencia conjunta con los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno, de Chiapas Manuel Velasco y de Oaxaca, Alejandro Murat. Al concluir el encuentro de dos horas y media, mismo que se realizó a puerta cerrada, aclaró que se apegará al protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas y lo coordinará a Delfo Regino Montes, futuro titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. No podemos suslayar ningún paso, ningún elemento, sino hacer prosperar. Realmente es un apoyo, que les conviene a ellos y que se suban al tren, a punto a punto a sí mismo, pactaron el bloque del sureste, el cual impulsará los proyectos conjuntos de los estados de esa región, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. A partir de la primera quincena de noviembre, realizarán reuniones periódicas para evaluar el avance del proyecto para impulsar el proyecto que impulsará el turismo. México Corrupción, prioridad a resolver, afirma el México.